Venom, es una película de acción, dirigida por Ruben Fleischer, escrita por Scott Rosenberg, y es la primera película de la franquicia. Se estrenará el 5 de octubre de 2018. El título original de esta película es Venom, y tanto en España como en Latinoamérica, llevarán el mismo nombre. Está clasificado como género de acción y ciencia ficción, con una duración de 112 minutos. El director es Ruben Fleischer, siendo escrito de guión por Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, Kelly Marcel, y Will Will. Los actores principales son, Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Michelle Lee. Cuenta con las siguientes principales productoras, Columbia Pichus, y Marvel Entertainment, con la distribución de Sony Pichus. Esta película está recomendada para mayores de 13 años. Sinopsis. Eddie Rock, es un periodista y reportero, que está investigando una empresa, llamada Fundación Vida. Esta fundación, está a cargo del científico Carlton Drake, quien realiza secretamente experimentos, y pruebas ilegales en seres humanos, que involucran formas de vida extraterrestres y amorfas, conocidas como simbiontes. Durante una visita a la central, el periodista queda infectado por un simbionte. Desde ese instante, comenzará a experimentar cambios en su cuerpo, y escuchará una voz en su interior, la del simbionte Venom, que prácticamente le controla y dice lo que tiene que hacer, tomando posesión de su cuerpo. Al adquirir Brock los poderes del simbionte, que le utiliza como huésped, se convierte en un despiadado y peligroso super villano. Tráiler. Como no se puede poner el tráiler completo, en la descripción del vídeo, les dejaré un enlace para que puedan verlo. Gracias por ver el video.